Hola, bienvenidos a Somos BID. Hoy tenemos para ustedes una interesante conferencia que nos enseñará cuál es el impacto de la contaminación en nuestra salud. Es un tema muy interesante que nos lo dictó el doctor Héctor Ortega, neumólogo de nuestra clínica Cardio BID. Esto lo hizo en el marco de Expo BID, la feria de las obras de la organización BID. Bienvenidos. Bueno, buenos días y muchas gracias por estar aquí para hablarles de un tema que está antecedido de manera intimidante por un gran ruido que ha habido de manera mediática en la ciudad en relación con los problemas de contaminación del aire en Medellín. Yo quisiera dejarles como mensaje, no un mensaje apocalíptico, que salgan aquí pensando que todos nos vamos a morir y tenemos que salir huyendo de Medellín, sino darles información para reconocer un problema que es inocultable, pero igualmente también señalar algunas cosas tanto desde el punto de vista de actitud personal como de políticas públicas que pueden mejorar la condición del ambiente en Medellín y que son inaplazables. Para empezar, contarles para qué sirve el aire, yo creo que todos lo saben, pero realmente lo más importante que tiene el aire para el organismo humano es la presencia de oxígeno. El oxígeno es la gasolina que permite que todo el organismo funcione adecuadamente. Ese oxígeno lo obtenemos del aire, llega al pulmón y el pulmón cumple su función básica que es pasar ese oxígeno a la sangre para que a través de la sangre llegue a todas las células y permita un funcionamiento adecuado. Igualmente, a través de la respiración tenemos la posibilidad de eliminar un gas que es producto de ese metabolismo, de ese funcionamiento de las células que es el CO2 y eso es fundamentalmente lo que hacemos cuando respiramos. El aire, esta es la composición que tiene y fíjense ustedes que tiene un 21% de oxígeno y un 78% de nitrógeno y solamente un 1% de otros gases o vapores como el vapor de agua, como dióxido de carbono y otras pequeñas cantidades de metales u otras cosas que son realmente muy insignificantes y que no amenazan la salud en general. ¿Qué es entonces la contaminación? La contaminación del aire fundamentalmente es la presencia de otros elementos que no están dentro de esa fórmula básica del aire que les acabo de mostrar, 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno. Empiezan a incrementarse y a aparecer nuevas sustancias, nuevos gases, nuevos vapores que en un momento dado pueden provocar amenaza a la salud del individuo o incluso amenazar la salud del planeta como vamos a ver. De dónde provienen esas nuevas sustancias que configuran la contaminación del aire, de la quema de combustibles fósiles y acuérdense de esto porque es muy importante y cuando hablamos de combustibles fósiles fundamentalmente estamos hablando de combustibles derivados del petróleo. Eso quiere decir petróleo, gasolina, diésel, puede provenir también de actividades agrícolas, de insecticidas, pesticidas, fertilizantes, de la quema de bosques, de la quema de pastizales y basuras y del gas metano que ahorita vamos a hacer una referencia particular con relación a eso. Sin duda, los elementos más importantes contaminantes son derivados de combustibles fósiles y de ellos lo más importante son las fuentes móviles. Y para darles el dato de Medellín, el 80% de la contaminación a la cual nos exponemos nosotros proviene de fuentes móviles. ¿Qué significa eso? Carros, volquetas, camiones, motos. Esa es y es muy importante que lo recuerden porque cuando uno piensa en soluciones para este problema tiene que intervenir todo este problema del transporte. Hay también fuentes fijas, las empresas, las empresas producen grandes o pueden producir grandes volúmenes de contaminación tanto por la combustión igualmente de combustibles fósiles como por la producción de elementos químicos que se liberan a la atmósfera. Ahora, ¿cuáles son los principales contaminantes que encontramos en el aire? El primero y más importante es el dióxido de carbono, el CO2, es el principal responsable de lo que ustedes han oído mencionar insistentemente en los últimos años o incluso en las últimas décadas con relación al efecto invernadero responsable del calentamiento global, que ustedes seguramente ya están familiarizados con eso. Y se ha incrementado en forma dramática, y se ha incrementado en forma dramática porque hemos incrementado en forma igualmente dramática el uso de combustibles fósiles. Hemos pasado de una producción o de una presencia de 320 partes por millón en los años 50 del siglo pasado a cerca de 400 partes por millón en la actualidad. Y este, el efecto más importante probablemente no es directamente sobre la salud, sino sobre el efecto invernadero y el cambio climático. Habría que decir que el efecto invernadero y los gases que provocan efecto invernadero es una cosa natural y además conveniente para nuestro planeta. Si no existieran gases que provoquen efecto invernadero entre nosotros, la temperatura promedio de la Tierra sería menos 15 grados centígrados. Sería difícil vivir en esas condiciones y la presencia natural de esos gases con efecto invernadero han permitido tener en la Tierra una temperatura promedio de 15 grados centígrados. Pero ¿qué es lo que ha venido pasando recientemente? Que el incremento dramático de los gases con efecto invernadero han provocado un calentamiento progresivo del globo terráqueo. Y eso nos ha conducido a desarreglar fenómenos naturales, a afectar cultivos, a favorecer la extensión de plagas y, muy importante, el deshielo de los polos con elevación del nivel del mar. Lo que ocurre con estos gases con efecto invernadero es básicamente que el incremento de la producción de gases con efecto invernadero como el CO2 provocan como un techo sobre la atmósfera que impide que el calor de la superficie terrestre se libere y por lo tanto va provocando un efecto invernadero, un calentamiento progresivo. Con lo que ya mencionamos de los efectos en la biodiversidad y en las migraciones y en la aparición de fenómenos naturales como igualmente en el deshielo y el incremento de los niveles del océano. Aunque esto, digamos, no es una cosa muy importante, en áreas urbanas sí vale la pena mencionarlo porque hay otro gas que tiene un impacto sobre el calentamiento global muy importante por su efecto invernadero que es el gas metano. Una de las principales fuentes de gas metano es el ganado, particularmente rumiante porque el gas metano se origina fundamentalmente en el sistema digestivo de estos animales. Se supone que el 18% de los gases invernaderos depende de la producción de gas metano por el ganado. Otros contaminantes importantes son los óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno provienen igualmente, como lo había mencionado ahora, de la combustión de hidrocarburos, de combustibles fósiles, especialmente de los vehículos que utilizan diésel para su funcionamiento y en la fabricación de fertilizantes, fabricación y uso. Estos, además de provocar fenómenos de irritación en la vía aérea, tienen también como particularidad que su reacción con la luz solar puede provocar sustancias que pueden ser desplazadas por el viento y que es lo que se conoce como lluvia ácida. Esa lluvia ácida provoca efectos nocivos sobre las plantas y se fija en el suelo alterando también su capacidad para producir alimentos. Y lo mismo pasa con los óxidos de azufre. Igualmente, la fuente principal es la combustión de combustibles, sobre todo con azufre, que los combustibles que nosotros utilizamos, que son de calidad regular, tienen una concentración de azufre que es muy alta y por lo tanto la producción de óxidos de azufre en nuestros combustibles es mucho mayor. Igual, tienen reacción con la luz solar, se condensan y provocan, al igual que los óxidos de nitrógeno, la lluvia ácida que ya mencionamos, produce o afecta tanto el suelo como el crecimiento de las plantas. Cuando las partículas de ese material particulado son mayores de 20 micras, usualmente quedan atrapadas en la vía aérea superior, particularmente en la nariz, porque contamos con unos mecanismos de defensa muy eficientes. Pero partículas menores de 10 micras, y para que se hagan una idea, una micra es una millonésima parte de un metro, esas partículas pueden ser respiradas y pueden llegar hasta las partes más periféricas del sistema respiratorio y cuando tienen un tamaño menor a 2.5 micras, esas partículas no solamente llegan a la parte más distal del pulmón, sino que además pueden pasar a la circulación. Ese material particulado es probablemente el que más relación tiene con el riesgo de desarrollo de cáncer pulmonar y de enfermedad cardiovascular asociada con esto. El monóxido de carbono es otro gas que podemos encontrar que fundamentalmente lo que hace es que tiene una gran afinidad por la hemoglobina, la hemoglobina es una sustancia que está en la sangre y que es como el taxi en el que se transporta el oxígeno a las células. Entonces al pegarse a la hemoglobina va a impedir que el oxígeno se pegue y sea transportado a los sitios donde es requerido para el funcionamiento del cuerpo. Después de todo esto que les cuento vamos a entrar un poco en materia relacionada con la salud y la OMS en la Organización Mundial de la Laura en 2016 señala que la contaminación del aire representa el mayor riesgo ambiental para la salud humana. La exposición prolongada al aire contaminado está relacionada con aumento en la mortalidad derivada de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Recordarles que el sistema respiratorio tiene unos mecanismos de defensa que son muy efectivos, lo más importante es la tos, la tos lo que hace es que cuando entran elementos que no deberían entrar a las vías aéreas uno tose para expulsarlo. Por eso ustedes siempre han oído hablar de que la tos en general es un mecanismo de defensa. Y hay otros dos que son muy importantes que son la producción de moco, porque el moco lo que hace que uno lo produce en células, en el tracto respiratorio lo que hace es por su naturaleza digamos pegajosa, atrapar partículas que ingresan a la vía aérea y después mediante un mecanismo adicional que es el movimiento ciliar que son unos peritos microscópicos que se mueren permanentemente expulsarlos hacia afuera. Y por último están los mecanismos inmunológicos que nos defienden fundamentalmente de las infecciones, porque ustedes entenderán que si no tuviese uno esos mecanismos de defensa altamente eficientes, pues nos mantendríamos enfermos y el pulmón rápidamente se deterioraría por la cantidad de agentes presentes en el ambiente que llegarían a la parte periférica del pulmón. Bueno, nosotros respiramos aproximadamente 10 litros de aire por minuto, entiendan cuánto puede entrar y cuando hacemos ejercicio eso se puede multiplicar por 4 o 5 veces, es decir, durante el ejercicio podemos respirar entre 40 y 50 litros por minuto. ¿Y cuáles son en general los efectos sobre la salud? Vamos a concentrarnos básicamente en lo más importante que son sistema respiratorio y cardiovascular. Lo primero, la contaminación ambiental se asocia con un incremento de los síntomas respiratorios y como vimos ahora, particularmente de la tos. ¿Por qué? Porque como sistema o como mecanismo de defensa es estimulado para eliminar lo que está entrando que no debería entrar. Hay un aumento de las infecciones respiratorias, ustedes me preguntarán por qué. No es que estemos necesariamente expuestos a más agentes infecciosos, sino que la contaminación altera los mecanismos de defensa. Altera los mecanismos de defensa particularmente lo que tiene que ver con el movimiento ciliar que les menciono ahora, porque ese movimiento de las cilias tiende a paralizarse cuando uno se expone a algunos agentes caracterizados como contaminantes del aire. Y por otro lado puede afectar también mecanismos inmunológicos que facilitan que las infecciones progresen y sean mucho más frecuentes asociados a la exposición a aire contaminado. Por otro lado, es una causa importante de exacerbación o empeoramiento de las enfermedades respiratorias crónicas. Y ahí cabe destacar fundamentalmente dos, el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de la cual seguramente la mayoría de ustedes han oído mencionar. Hay muchas evidencias que sugieren que la contaminación ambiental también se asocia a un incremento de la incidencia de asma de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad fundamentalmente asociada al consumo de cigarrillo, pero hay un pequeño porcentaje que puede ser atribuido simplemente a la exposición a la contaminación del aire. Cáncer de pulmón es digamos que una contribución marginal porque igual, la principal causa de cáncer de pulmón está asociada con el cigarrillo. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje de pacientes que pueden estar asociados, el cáncer puede estar asociado a la exposición a agentes contaminantes del aire. Y por último, la enfermedad cardiovascular. Vamos a ver unos daticos rápidamente con relación a esto. La Organización Mundial de la Salud considera que en América, en países con ingresos medios y bajos, se dan aproximadamente 93 mil defunciones al año que pueden ser atribuibles a la exposición a la contaminación del aire. Eso da una tasa de 18 habitantes por 100 mil y 44 mil en países de ingresos altos que da una tasa de 7 por 100 mil habitantes. Con relación a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aunque hay mucha controversia, se considera en general que aproximadamente el 5% de los pacientes con ese diagnóstico serían consecuencia de la exposición a contaminación del aire. Sin embargo, en Colombia, si ustedes miran, la ciudad con más prevalencia es Medellín. El promedio nacional es 8.9 por 100%, en Medellín es un poco más de 13%, o sea que es una diferencia significativa. Sin embargo, y por eso es tan difícil a veces interpretar estas cifras, si ustedes miran, el consumo de cigarrillo también es mucho más alto en Medellín que en las otras ciudades. Con relación al asma, uno no podría determinar una relación causal en Colombia de incremento del asma por la contaminación ambiental, pero sí llama la atención en los dos grandes estudios que tenemos de prevalencia de asma en Colombia que en el año 2004 reportaban una prevalencia de 10.4% y en la publicación del 2012 del mismo grupo en otro estudio con la misma metodología ya encontramos que el asma es 12.1%. El cáncer de pulmón, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer señala que las partículas que están entre 2.5 y 10 micras, parte del material particulado que yo les dije ahora, incrementan el riesgo de pulmón y se estima que en 2010 223.000 muertes en el mundo son atribuibles a cáncer de pulmón en relación con la exposición a contaminación del aire. El hecho es que está claro aparentemente que la contaminación del aire puede incrementar el riesgo de enfermedad coronaria que fue de lo que les habló ahora el doctor Tenorio y puede ser una causa asociada de enfermedad cerebrovascular por alteraciones en las arterias relacionadas con los agentes contaminantes. Y ya para centrarnos en lo que pasa en Medellín, esto es simplemente un registro del monitoreo entre 2002 y 2015 y ustedes saben que ya tenemos, si mal no recuerdo, son 7 unidades que monitorean el aire y para el año, a principios del año andante probablemente tengamos casi el doble de las unidades de monitoreo, eso nos ha permitido saber cómo se comporta esto y yo les quisiera simplemente mostrar, esto es en las diferentes zonas de monitoreo, este es el máximo permisible para partículas entre 2.5 y 10 micras en Colombia, el límite es 50 y fíjense ustedes que ya tenemos la tendencia a sobrepasarlos con frecuencia, pero lo más grave es que el límite deseable propuesto por la OMS es 20, eso quiere que nosotros estamos permanentemente en todas las unidades de monitoreo por encima del establecido como deseable por parte de la OMS. Aquí les estoy mostrando lo mismo, aquí estamos en 50, igual si nosotros pusiéramos en 20, estaríamos prácticamente en forma continua y en todas las estaciones de monitoreo por encima de lo deseable. Probablemente tiene que ver con cambios de tipo climático y este es un fenómeno que es interesante, porque la concentración de la contaminación también depende de fenómenos atmosféricos, uno es los vientos y nosotros tenemos como característica en este valle que es un valle muy estrecho en el cual puede concentrarse mucho más la producción de contaminantes del aire, pero sobre todo y tal vez eso es lo más importante que ocurrió a principio de año, que ustedes vieron que estuvimos en emergencia y que hubo pico y placa ambiental, probablemente eso tuvo relación con este fenómeno que es lo que se denomina la inversión térmica. Normalmente el aire frío permanece arriba y el aire caliente abajo y eso permite que, digamos, la contaminación fluya y desaparezca y se traslade a otras zonas, pero ocasionalmente lo que ocurre en los valles, sobre todo valles estrechos como Medellín, es que el aire frío en las noches baja a la superficie del valle y permanece ahí impidiendo que la producción de contaminantes salga y eso hace que transitoriamente haya un incremento en la concentración de contaminantes en el aire. En resumen, con todo lo que les he dicho, este es un problema real y nos afecta a todos, no nos vamos a morir, no tenemos que ir corriendo de Medellín, no nos va a dar cáncer, o sea, eso digamos que es un aporte marginal, pero es un hecho cierto que tenemos un problema que tenemos que resolver y su solución nos involucra a todos. ¿Qué podemos hacer? Yo me estoy adelantando un poquito a preguntas que seguramente me iban a hacer, el uso de tapabocas, el uso de tapabocas probablemente no sirva para mayor cosa, ¿por qué? Los tapabocas quirúrgicos o de tela, porque esos tapabocas no son capaces de filtrar partículas menores de 5 micras, la mayoría entran, le guste tener ese tapabocas de todas maneras le va a entrar. Si nosotros realmente quisiéramos protegernos de esas pequeñas partículas que son las que más nos ponen en riesgo de compromiso de la salud, tendríamos que usar filtros mucho más eficientes, lo que llamamos máscara GN95 que filtran el 95% de las partículas menores de 5 micras o incluso respiradores como los que están viendo aquí. Y la otra pregunta que seguramente saldría ahorita es lo del ejercicio, porque se ha hablado mucho de que uno no debería hacer ejercicio porque está muy contaminado e incluso a uno le preguntan si bueno, si para reducir la contaminación es importante estimular el uso de la bicicleta, ¿cómo vamos a montar en bicicleta si el ejercicio no se debería hacer cuando hay mucha contaminación? La razón fundamentalmente de lo del ejercicio fue lo que les mostré ahora, uno aumenta el volumen minuto de respiración durante el ejercicio de manera dramática, entonces cuando usted está en ejercicio respira más contaminantes. Sin embargo, digamos que no está contraindicado y se debe hacer y usted ha oído toda la mañana hablar de los beneficios del ejercicio, lo que hay que buscar es no hacerla en zonas de alta contaminación, no hacerla en horas picos y si es posible o no puede, digamos, escoger la zona, preferiblemente hacer el ejercicio en lugares cerrados. Disminuir el uso del carro y eso tiene que ver también con que uno tome la decisión, la decisión ética, digo yo, de usar menos el carro, contaminar menos y buscar otras alternativas de transporte. Mejorar la calidad del combustible, chatarrizar vehículos que están muy viejos y funcionan mal y producen mucho más contaminación, son políticas públicas que se deberían promover. Reubicar las fuentes fijas de producción de contaminación como las fábricas y tener estándares de exigencia muy importantes, muy altos para reducir la producción de contaminantes por parte de ellas. Buscar mejorar el transporte público para estimular el transporte privado y que ese transporte público utilice energías limpias, energía eléctrica, gas u otro tipo de energías que puedan disminuir la producción de contaminantes. De tal manera que podamos lograr que nos cambie el panorama de manera significativa con medidas que nos corresponden a todos y, como les digo, políticas públicas con efectos a mediano y largo plazo. Esto simplemente para mencionar que la deforestación es otro factor que contribuye y una de nuestras responsabilidades será no deforestar y más bien reforestar.